Capoebra, língas del gente Capoebra, qué joya, capoebra Qué pasé en la conveyed Quien síuckt un poco si entendí No estoy ahora Y sin alién Cuál es tu boca Y sin alién Es que no me juzgérame Adiós ¿Está en laüedra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!